Música Bueno buenas chicos y chicas como están, espero que estemos muy bien el día de hoy Aquí Doferman en Resurrection, en el mapa de Labyrinth Este es mi primer intento, si, este es mi primer intento pero en multiplayer Que significa que estoy con otros 3 men's que no conozco Y pues vamos a intentar ver hasta donde podemos llegar o que pedo Ya había hecho el primer intento pero lo hice en vivo y como saben Hola, hola blanca, hola si, jálame la palancata majo Jeje, bueno, entonces como saben gente pues mi internet no va muy bien que digamos Y pues, que les digo wey, la computadora necesita más dinero o sea para poder correr bien un juego y poderlo grabar en vivo Y no solamente con eso, si, o sea, la cosa gente es que inclusive se necesita más dinero para meterle al Ya se abrió la puertini No me dejaron ni un zombie los cureros En fin, la cosa gente es que se ocupa más dinero todavía, si Tienes que tener un chingo de internet, o sea, no, no es simplemente porque tengas internet puedes hacer un directo Tienes que tener un internet especial, tienes que tener, bueno ya empezó esto Que reco Entonces, si, tienes que tener un internet especial Se recomienda mucho internet, bastantes gigas ¿Por qué le digo esto? Porque no nada más porque digan, ay sales con 16 megabytes de entrada No, se trata también del internet de salida, si Quizás ustedes no saben esto porque pues no hacen streams Pero es muy diferente a recibir internet que a dar internet En pocas palabras, mi velocidad de transmisión se ve muy afectada porque no tengo internet de salida Solamente es internet de entrada como cualquier persona lo tiene, si O sea, es por eso que no hago los mejores directos, si O sea, en serio, es que mucha gente se queja, wey, de que dice No, se cae el directo, dog, este pinche es un bigliceado, wey, que pedo Dicen, no, wey, este pinche dog, no, no mames, se cae el directo, va muy lag Que la fergue y que no sé qué Y, pero, oye, wey, pero ponte a pensar, si, ponte a pensar Que es un desmadre tener que hacer todo esto O sea, no simplemente se trata de poner una compu y listo O sea, no, necesitas dinero, mucho dinero Y no nada más para la compu, o sea, ocupas dinero también para el internet Y ya que tienes dinero para el internet, tienes que mejorar el internet, si De ahí es cuando entran mamadas como la fibra óptica y las mamadas así O sea, gente ya sabrá de qué es esto, no de qué va Pero igual tengo que recalcarlo, si tengo que recalcar esto de que pues La gente no entiende, no, de que le dices, wey, es que no se puede Si, es que no se puede Una cosa es tener el super internet chingononon Y otra cosa es poder mantener el internet chingononon Bueno, este equipo va bastante decente, no me he defraudado, si O sea, estos weyes no se mueren, así que pues vamos bien, vamos bien Aunque se van a empezar a salir todos Esto ya es, bueno, veteranos sabrán de lo que hablo, no De que va una buena ronda, va lo que tú quieras Se caen al piso, se mueren y se salen, no Yo con cara de, pero por qué puñetas O que te salen Pero bueno, la cosa, gente, es de que pues Aclarado esto, lo del, lo del, lo del, se cae internet y la mamada Eso es lo que pasa, ¿no? Mucha gente también me hace la observación De que dicen, wey, es que los directos, wey, el audio va, va atrasado, dice No, el audio no va atrasado, wey Es el stream el que va atrasado, ¿sí? No sé si me entiendan, gente, pero ¿Cómo les digo? Bueno, no sé si me entiendan Pero es que la verdad Es difícil explicarle a esta gente Que para que hacer una transmisión en vivo Necesitas, o sea, transmitir Luego, YouTube lo va a, lo va Bueno, no YouTube, un servidor entre YouTube y tú Lo va a agarrar algo llamado buffer, ¿sí? No sé si los de la vieja escuela que habían Que veían cosas para adultos de caballeros Me lo ganó el perro Bueno, levántalo, wey ¿Sí? ¿Por qué no lo levantas, pinche culito? Culón Culito Puro skin, puro skin a la verga No sirven para nada estos pendejos Bueno, entonces Sí, gente, debo decir que Si no, si te acuerdas Sí, que todos los videos de antes Incluso, pues, la mucha gente lo recordará Por esto de los videos para caballeros, ¿no? Es en serio, gente Es muy en serio esto Antes, para ver videos Tenías que esperar a que cargara un video Primero antes de poder verlo ¿Sí? Y luego decía Almacenando en buffer ¿Sí? O almacenando Data, cacha O depende de donde chingadas lo vean, ¿no? En lo personal a mí me salía en español ¿Sí? No sé ustedes Siempre me ha salido en español No sé si los servidores ching... Espérale, espérale Me perneta Uy Máximo amor Bueno Entonces, gente La cosa es que Entre YouTube y el usuario Llega este buffer ¿Sí? O sea Lo que pasa es que tú Vas mandando todo lo que vas sacando de tu computadora ¿Sí? Y lo que lo recibe el buffer Y lo manda a YouTube Para que tú lo puedas ver en vivo Tarda ¿Sí? Tarda No creas que es en vivo al 100% O sea Estos pequeños segundos de atraso Que van unos 20 segundos O 15 segundos de atraso ¿Sí? Y esto lo puedes ver con cualquier YouTuber En serio Lo puedes ver con cualquier YouTuber Te reto a que vayas a un... Con un YouTuber que veas tú Que está en vivo Y le escribas algo Y veas en la pantalla ¿Cuánto se tarda en aparecer? Tu comentario, ¿no? O sea Esto siempre ha pasado Pero no sé Como que la gente no quiere verlo No quiere entenderlo ¿Sí? Que es una... Es una ciencia esto De hacer... De hacer como ese... Streams Pero pues Igual manera No crean que... Que digo Uy, es de otro mundo No, sino que tiene su ciencia esto ¿Sí? Tiene su ciencia Entonces Para no agregarle más... Más asunto a este rollo Yo no puedo costearme Un internet tan poderoso Es el peor de los casos ¿No? O sea No puedo costearme Tanto internet Mucha gente piensa Que el dog es codo Mucha gente piensa Que el dog es esto Que el dog es el otro Pero la verdad No, gente ¿Sí? O sea Yo ahorita pues Llevo un buen rato Sin contarles mi espada Ahorita les voy a contar La anécdota de guerra Si les voy a contar Muchas anécdotas ahorita Que estamos En un gameplay Un gemplay De Minecraft cuadrado Que no es Minecraft Como la chinga La gente Con Minecraft Pero bueno Así es la gente Lo ven cuadrado Y creen que es Minecraft Todo esto es para Minecraft Nada No es Minecraft Es Roblox Es diferente ¿Sí? Y me terminé En las varas Güey Es neta Bueno Con la de trikis La de trikis manda Pio, pio, pio En fin Entonces Tiembla Mothfinger Tiembla Skins gratis ¿Tú cuándo? Entonces gente Sí Déjame mandar un mensajeto Mira ahí está la Raygon Para el que no la haya visto Ahí está la Raygon Entonces sí gente Este mapa está Desbloqueado El fin de semana Obviamente yo no lo compré Porque pues no soy rico Güey Si te pones a hacer cuentas Cuesta 10 dólares El puto Season Pass Lo cual no voy a comprar O sea 10 dólares te mamaste Güey ¿Sí? Entonces a ver ¿Qué me...? Oh Muy bien Digo El arma está culerita Pero funciona ¿No? Lo que intento yo Es que me den un arma Que me dé suficiente dinero Esta pues hay que cambiarla Pero si estos puñetas Se quitaran ¡Quítate puñetas! ¡Quítate! ¿Y ustedes qué sabrosos? ¿Ustedes qué? ¿Qué me dieron güey? ¿Qué me dieron? Me dieron... Ay puta madre Es la arma de él güey Bueno pues yo Ahora sí voy yo Ahora sí voy yo cabronas Es que ya no sabes Ni qué pedo güey Ah no sea huevo Oh no sea huevo La tipe 100 güey La tipe 100 Está chida la tipe 100 güey Dispara mucho Tiene mucho daño Bla bla Pero Pero a mí se me hace Una buena arma Para iniciar No es como que la vaya a mejorar La verdad no Qué pedo güey Qué desmadre aquí Ah Dinero doble Me voy a robar los zombies de este tipo Espero que no te importe Muchas gracias Ve el desmadre de zombies Que hay aquí güey Es lo chido Cuando juegas de 4 jugadores Güey Los zombies Se hacen tanta bola güey Que no se dan No se dan ni cuenta Ni por dónde arranca Pero bueno Entonces De qué chingas Estás hablando A ver Entonces Entonces Ya ver aquí Pues reconstruyendo barreras ¿Qué esperaban? Esto es Carlos Dutti Carlos Dutti Gente Tienes que reparar Para sacar money Al principio Nomás Porque luego ya le boté Vale madre Entonces Para llegar al Powa Para llegar al Powa Ya lo había dicho En el primer intento En solo Ocupas 3 de gasolina Déjame ver si está por aquí La gasofa Que yo sepa por aquí Debería de estar Pues no la hayo güey A mí se me hace que este puñeto Me lo robó güey Déjale escribo Ahí viene Romero Ahí viene Romero Chingados Ahí viene Romero Ah no No apareció aquí güey Entonces no es Así un tomillo Ese no es Así un tomillo Amiguitos XD 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 Ya se cayó el primero Ya se murió el primerito Ya se murió el segundo Y ahí es cuando dices Se van a salir güey Son gringos Se van a salir No aguantan la carrilla O sea Caerte tú Es como si te Es como si te encontrara tu mamá Viendo porno O sea Te mueres de la vergüenza O sea Tienes que salirte de la partida Porque Porque eres gringo O sea Nosotros Nosotros Los que si hablamos español Nos cachan viendo porno Y lo primero que hacemos Es cerrar la evidencia Y luego buscar una excusa Razón circunstancia Y se acabó el pedo O sea Épale Se soltó Ey Ey Despierta No Despierta Octavio Rex Alto bronceado Y guapo Entonces Eh Qué chingas está hablando Eh ¿Me está hablando? Mírenos ahí Es repugnante Deja Enciendo el abanico Que me estoy muriendo de calorcito Me muero de calorcitocito Ok Entonces gente Eh Vamos a ver Qué nos toca en la cajini Sí Esta puerta podría abrirla Pero me da hueva O sea No es como que Otra vez Tú Pinche Thompson Bueno Ya que Ni pedo Entonces Sí gente Eh Te voy a decir Pues Qué chingas Qué les puedo decir Aparte Pues que no tuve internet En casi dos semanas Y Y va a ser una bonita historia Así Reúnanse chicos Que el dog les va a contar una historia Eh Resulta de que yo Mira aquí está la primera gasofa Ok Aquí está la primera gasofa Muy bien Entonces Lo primero gente Es que YOLO No no es cierto Resulta de que no tiene internet Eh Últimamente Ha estado lloviendo mucho Aquí en mi En mi ciudad En serio Está lloviendo Cada dos días Cada tres días Ya está lloviendo Y tu puta madre Otra vez Otra vez Así Y de la nada O sea Ni siquiera hay nubes De repente pasa una pinche nube Wey De repente se forman todas las nubes Ahí enseguida Y me hace pa' la bola Y empieza a llover Todo Y Entonces La cosa gente Es que cuando Pues Me di cuenta De que estaba fallando Demasiado el internet Lo reinicie O sea reinicie el internet Aquí está la gasofa Muchas gracias Muchachos Muchas gracias Entonces Yo pues fui A megacable Si Bueno no fui a megacable O sea No no fui a megacable Primero Reinicie el internet Si reinicie O sea Me subí al techo Reinicie el router Le cambié el nombre Al modem O sea Al wifi Y no pasó nada Si O sea Habían dos luces Naranjas parpadeando Que cualquier persona Sabrá que dos luces Parpadeando Significa Naranjas Naranjas Ok Significa que no tienes internet Entonces yo decía Wey No tengo internet Así que Como chingado le hago Bueno vamos a hablar a uno A ver si podemos Porque veo mucha 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 gentusa Aquí Mucha Mucha gentusa Ay Hola guapos ¿Cómo están? Hola El dog contando historia Entonces La cosa gente ¿Por qué no lo levantaste Pinche puñetas? Bueno déjame Me quito estos zombies Y lo levanto Verás Ahorita nomás recargo Vas a ver el riata morro Entonces A huevo Ustedes lo vieron Como lo taclearon Bueno vamos a revivir Al azulito Porque el blanco Ya se murió Ja 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 Levántate puñetas Entonces Sí Entonces gente La cosa Max amor Máximo amor Gente Entonces Qué chingados Así Bueno reinicié todo Y al final Tuve que ir a Megacable O sea A la estación Ahí Al pinche Servicio a clientes Porque pues Porque no tenía internet Ok Y entonces pues fui Había un calorón Wey Alicí un pinche calorón De esos ricos Que no te imaginas Y pues ni modo Llegué como si fuera un desierto En un pinche camello Yo no sé Una vaca o algo así No mames No mames O sea